Bueno, buenos días a todas y a todos. Buenos días o buenas tardes. Estamos ya en la penúltima sesión de Yo sigo publicando de la segunda temporada y bueno, tenemos con nosotros a Cristian Cotter, con Fuscar Dueso, del Departamento de Medicina Legal, de Psicología y Psicología Física de la Universidad de Granada. Bueno, Cristian justamente lo está apuntando, justamente, o de la espera está apuntando que ha conseguido una beca FPU, por tanto, Cristian, enhorabuena. Y bueno, creo que la charla que tenemos hoy es bastante original. Yo creo que a mucha gente a lo mejor le ha extrañado un poco este título, tiene el título de elaboración de informes periciales y yo creo que a mucha gente, en verdad, le puede haber sonado un poco raro que tiene que ver los informes periciales con nuestra labor investigadora, pero la verdad que yo personalmente, en el tema que nos dedicamos nosotros, me he visto envuelto en este tipo de cuestiones. Por ejemplo, en mi caso, me ha pasado que, como sabéis, nosotros somos profesionales de la bibliometría, ¿vale? Y, por ejemplo, puede haber muchas veces, muchas plazas se han llevado a juicio, porque los profesionales no están de acuerdo con las evaluaciones que se han hecho y también por los tribunales, ¿vale? Y entonces un abogado te ha pedido explicar un informe pericial para ver en qué se han equivocado, calculando los indicadores o por qué se han abogado a obtener las publicaciones. Y de repente a ti te llega una carta de juzgado diciéndote que tienes que preparar un informe pericial y que tienes que ir de repente a juicio. Además, tienes que ir sí o sí, porque si no, además te ponen una sanción, una curta, como una valla. Yo no sé los detalles, pero cuando nos pasa a nosotros no pasa esta situación. También le pasa a nuestro colega Rubén, a través de la empresa, a través de ese transmitir, también nos han pedido que hagamos diversos informes periciales. O sea, que no es una labor ajena que nos lleven a juicio para utilizar nuestro conocimiento experto en nuestro campo y juzgar a favor de una de las partes entre los juicios. Pero bueno, yo no soy experto en derecho ni soy experto en informes periciales. Pero sí he tenido la experiencia. Y la verdad que no es especialmente divertido. Pero bueno, imagino que Cristian lo va a dar. Oye, Cristian, bienvenido. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias de nuevo por ofreceros y por compartir estas cosas tan curiosas que creo que al final nos puede tocar tan desempeñar algunos de nosotros. Y te doy la palabra. Yo simplemente recordaros que esta es la primera y última sesión y que en la próxima sesión, un Nico que está por aquí, Nico, estaremos, el señor Rubén y yo, cerrando la temporada con un curso de cómo publicar. Cristian, no me enrollo, muchísimas gracias. Te doy la palabra, ¿vale? Y yo voy a estar por aquí también escuchando y me comparemos luego en la parte del debate. Muchísimas gracias de verdad por ofrecerte un abrazo y te doy la palabra. Un abrazo igualmente, Bení. Nada, yo gracias a ustedes sobre todo por dejarme contar mi rollo y porque creo que esto puede ayudar a más de uno. Bueno, la idea de esta charla nace de eso, ¿no? Estoy en el gimnasio donde se me ocurren casi todas mis grandes ideas y estaba pensando que en mi departamento somos investigadores, pero que muchísimas veces tenemos que hacer alguna paternidad o por los diferentes proyectos que llevamos tenemos que hacer un informe policial. Entonces, claro, nosotros como expertos que somos en nuestros respectivos campos, sí que es cierto que en algún momento nos puede surgir que nos pide alguien que resolvamos alguna materia del derecho, porque el derecho no tiene herramienta o técnica para resolver ese tema, y entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya, pues te pones a buscar en internet, cómo estás en un informe policial, qué formato tienes, qué es lo que tienes que poner, cuánto tengo que enrollarme, qué específico tengo que ser y tal. Entonces, esa es más o menos la idea. Entonces, lo he enfocado tipo taller, no quiero que sea soltarle yo la receta de cosas así, así, así y ya está. Sino que quiero que sea algo dinámico, ¿no? Cualquier cosa que no me haya explicado bien, cualquier cosa que le haya pasado a alguien, cualquier discusión que pueda surgir, porque hay muchas discusiones en torno a la vida del perito, me gustaría que se interviniera, que sin mosca ninguna. Yo digo, esto es más para entre nosotros que soltar yo. Entonces, vamos a presentar. ¿Se ve bien? Sí, te vemos, Cristian. Se ve perfectamente. Venga, pues vamos allá. Vamos a empezar con el primer concepto que tenemos que tener claro, que es el concepto de forense, ¿no? Porque, claro, informe pericial está muy ligado a la vida forense, y la gente cuando piensa en forense, pues piensa automáticamente en criminalística, ¿no? En CCI, en muertos, en sangre, y verdaderamente no tiene por qué, porque la palabra forense significa simplemente relativo al foro. Un experto forense, un testigo forense o un perito forense no es más que una persona que está auxiliando al derecho en un momento determinado. Son momentos en los que, en alguna cuestión, pues surge algún tema científico, técnico, artístico, que tiene que ser valorado. Y evidentemente el juez, el juez es experto en derecho, pero nada más y nada menos. Entonces, claro, necesita la ayuda de personas que sean expertas en su respectivo, en el campo en el que se esté discutiendo, y que lo orienten. Entonces, eso es simplemente un forense. Puede ser el médico forense, normalmente cuando sale el forense, pues sí, el médico es forense. Pero cualquier disciplina, cualquiera, 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 cualquier disciplina puede ser forense. Hoy, ahora, por ejemplo, la experiencia que estaba contando la ANEA, pues la bibliometría puede ser una disciplina forense. Lo que quiero que tengan claro es que forense no significa más que auxiliar al derecho, en alguna cuestión. En el momento en el que en algún juicio, en algún proceso judicial, surja un asunto que las leyes no pueden resolver, sino que es una cuestión técnica o artística, porque el arte también puede ser forense, en ese momento, es cuando se puede intervenir de cualquier disciplina, para auxiliar a la justicia a resolver la cuestión. Entonces, el primer, la primera isu que vamos a encontrar es el tema de la regulación. La figura del perito y la del informe pericial tiene una regulación bastante dispersa. Como saben, nuestro ordenamiento tiene diferentes órdenes, ¿no? Está el orden penal, está el orden civil, está el laboral o social, está el contencioso administrativo. Y en cualquiera de esos ámbitos se puede prestar la ayuda del perito. No tiene por qué ser exclusivamente en contextos criminales. Por ejemplo, la prueba de ADN, que es lo que yo no soy experto, pero intento hacerlo, puede surgir tanto con una mancha de sangre que se encuentra en la escena del crimen, como en una paternidad. Algo tan peregrino como saber eso, ¿no? Entonces, otra división conceptual que nos vamos a encontrar es eso, ¿no? Cuando vamos por ahí y le ha metido una demanda fulano a mengano por una cuestión de violencia de género, por ejemplo, o de lesiones, o de cualquier tipo de historia, ¿no? Entonces, tenemos que tener en clave la diferencia entre atestado, denuncia, querella y demanda. Tanto el atestado como la denuncia como la querella están íntimamente ligadas a la jurisdicción penal. Básicamente, el atestado son las actuaciones policiales que se llevan a cabo ante un hecho de apariencia delictiva, ¿no? Supongamos, se encuentran unos coches manchados de sangre, como pasó el otro día en la calle Sur, creo que fue, y entonces los policías van y hacen su atestado con su diligencia. En una denuncia, lo que se hace es que se pone en conocimiento de, no solamente de la policía, sino que también se puede denunciar ante el fiscal o ante el juez, se pone en conocimiento de un hecho de apariencia delictiva. De, oye, pues, llamo a la policía y es que, o me persono en la comisaría, mejor dicho, y mire usted que mi vecino de arriba estoy escuchando ruidos y tal y cual, o alguna historia así, ¿no? Es lo que comúnmente se conoce. ¿Qué diferencia hay entre la denuncia y la querella? Pues en la querella también se pone en conocimiento de las autoridades correspondientes, un hecho de apariencia delictiva, pero la diferencia es que nosotros nos personamos como parte. Eso es fundamentalmente porque estamos damnificados por el asunto. Y la demanda tiene lugar en la jurisdicción civil, que es diferente a la penal. Normalmente, pues será alguna cuestión monetaria, ¿no?, que es la mayoría de las demandas. Pero una demanda puede ser, por ejemplo, una cuestión de herencia, una cuestión de, pues, una pensión alimenticia o ese tipo de cuestiones. En todas estas figuras puede figurar, se puede solicitar un informe oficial, sobre todo en las tres últimas. Entonces, por eso es importante también saber en qué ámbito nos estamos moviendo, ¿no?, porque al fin y al cabo nos va a decir que es lo que podemos esperar del asunto. Entonces, como les decía, un perito es cualquier persona, cualquier persona que tenga conocimiento de especial en alguna materia, y alguna materia significa tanto ciencia como arte como técnica. En ese sentido no hay distinción, no ser más perito por ser físico, por ser químico, por ser filólogo, porque la filología también puede ser forense. Entonces, la ley distingue entre peritos titulares y no titulares. Los peritos titulares son los que tienen algún título, y los no titulares son los que no. Nuestra sociedad, ya saben, sobre todo en el mundo académico, pues, nos regimos por la titulitis, ¿no? Entonces, yo soy tal, yo soy cual, yo soy graduado en, o licenciado en, o licenciada en. Pero que no es un requisito para ejercer de perito en alguna cuestión. Un perito puede ser perfectamente un joyero que lleva toda su vida trabajando en una joyería, y es conocido por eso. Pero sí que es cierto que la ley prefiere a los titulares, simplemente por eso, porque se acredita documentalmente, porque tiene la formación y las competencias para pronunciarse sobre la cuestión que se está dudando. Entonces, el único requisito para ser perito es ser mayor de edad y no tener antecedentes finales. Y luego, pues, ser experto o experta en algún arte o ciencia, o técnico. Bueno, traigo aquí uno de los primeros debates que podemos tener, y es un artículo de mi jefe, José Antonio. Pericias, peritos y piratas. Y en esta nota él habla de dos cuestiones. Una es la prostitución profesional, y es que el hecho de que alguien nos pague por pronunciarnos sobre alguna cuestión, digamos que eso nos pondría a favor de la persona, ¿no? Hay un dicho popular que es que en España, si no tienes la razón, vete a juicio, porque te la pueden dar. Y si tienes la razón, no vayas a juicio porque te la pueden quitar. Entonces, pasa eso, que el hecho de que alguien nos esté pagando por nuestra labor, pues ya digamos que nos puede predisponer a darle la razón. No sé qué piensan ustedes, si están de acuerdo. Cristian, ¿qué te iba a decir? Porque aquí quién te pide que haga el informe, te lo pide realmente el abogado de alguna de las partes, ¿no? O te lo pide solicitar el fiscal, los jueves, o cualquier nariz. Te lo digo, para mí eso me genera bastante confusión. Claro. Por ejemplo, me he pedido, por ejemplo, un abogado de alguna de las partes que están en litigio. Sí, es que eso, ¿eh? La petición no es... Y efectivamente, al solicitar un abogado privado, digamos que al solicitarlo, hemos cobrado dinero por el tema, o por una cantidad económica. Sí, es que eso, ¿eh? Entonces, eso es lo que se pone en duda, precisamente. Que es que a nosotros realmente lo que nos piden no es pronunciar sobre esta cuestión, que también lo que nos piden es, oye, dame la razón. O dame un argumento para tener yo la razón. Sí, evidente. Pero digamos lo que está actuando al final, no actúa de manera neutral, ¿no? Porque al final lo que tú vas a dar es reforzando el argumento de una de las partes del juicio, ¿no? Y qué te iba a decir. Cuando tú estás de... Bueno, no sé si lo hablarás luego. Estos informes te lo pueden pedir alguien diferente al abogado, por ejemplo. Te lo pueden pedir el juez, o el fiscal, o... A ver, yo creo que no tengo ni idea de... No, sí, sí. Creo que lo he puesto después, pero si no, lo digo ahora. Que los informes pueden ser judiciales o transjudiciales. Que puede venir... El juez también puede solicitar un informe judicial, o cualquiera de las partes. Pero también, muchas veces puede suceder que una persona venga y nos pida que hagamos una prueba de paternidad para tener un pretexto, un pretexto no, un argumento, para hacer una demanda. Y ya después el juez pide otra que esté judicializada. Vale. Pero un informe pericial puede ser... Vamos, y de hecho, yo creo que la mayoría de los informes periciales son prejudiciales o extrajudiciales. Porque surgen precisamente para dar peso a que se abra la cuestión, para quitarle el juicio. Malo. Malo. Bueno, y otro tema candente es el de los pseudo peritos. Y aquí ya, este yo creo que es el que estamos más habituados. Porque lo vemos en televisión. Ahora, por ejemplo, con el caso este de... El triste caso, ¿no? De Canarias. Ahora empezará el desfile de expertos y de expertos, entre comillas, los expertos en cursiva. O sea, muchas personas se definen como expertos en cuando realmente no tienen detrás una experiencia que los avale, sino simplemente quieren salir en los medios de comunicación, o quieren aparentar, o quieren ser. Entonces, con esas cosas hay que tener cuidado. Porque es que, al fin y al cabo, lo que se diga, aunque no vinculante, lo veremos después, pero sí que tiene mucha importancia para las personas involucradas en el proceso. Entonces, es un tema también curioso. Vamos, seguramente en nuestra vida profesional nos habrá encontrado con personas que dicen ser expertas en determinados temas, que luego hablas con ellas y no son tan expertas como parecen. Es más la imagen que se da que el trabajo que hay detrás. Un ejemplo de esto es un personaje de la historia judicial norteamericana que se llama Albert Hamilton. Esto lo saqué de un libro que se llama El siglo de la investigación criminal, que lo escribí en un alemán, y está muy bien porque te cuenta este tipo de cosas. De cómo, cuando empieza a surgir la criminalística, a finales del 19, principios del 20, pues empiezan a surgir todo tipo de personas que dicen ser expertas en muchas cosas, pero que realmente expertas en más bien pocos. Entonces, este individuo es bastante peculiar, porque fíjense ustedes que decía que era experto en química, en microscopía, en grafología, en escritos a máquinas, fotografía, en guayas destilares, en toxicología. En fin, que yo quisiera yo ser experto en solamente uno de esos campos, como para pretender ser experto en todo. Las ingleses tienen un dicho que es, Jack of all trades, master of none, ¿no? Maestro de todo, sabio de nada. Entonces, con esas posturas hay que tener cuidado. Y fíjense también que el tipo, lo primero que hizo fue comprarse una cámara fotográfica. ¿Por qué? Porque sabe, el sistema americano es diferente a nuestro, ¿no? Pero ellos usan mucho el jurado. Entonces, la clave del perito ya no es tanto lo que se dice, sino quién lo dice. ¿No? Y saber, digamos, impresionar, saber embabucar. Que eso tampoco es la cuestión. No, es lo que les decía. No sé si a ustedes les gusta leer novela negra, a mí me gusta mucho. Sherlock Holmes para mí es casi que un ejemplo a seguir. Entonces, claro, muchas veces en las novelas se ve cómo se hace caso siempre a lo que decía la policía. Y no a lo que decía él. Porque, claro, como lo dice la policía, pues se asume que es verdad. Pero él estaba detrás con su método. Mientras que la policía, en la novela, pues se dejaba llevar más bien por intuición o por impresión o no era metódica, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con estas cosas, como les digo. Vale, viendo la regulación, pues la ley de enjuiciamiento criminal y la ley de enjuiciamiento civil, pues son las leyes que regulan la parte de los juicios de esos dos ámbitos jurisdiccionales, ¿no? Como les dije, son donde mayormente actuará el perito. Lo que dice la ley de enjuiciamiento criminal es que se prefiere a los peritos titulares, es decir, a aquellos que tienen título. Y que, con alguna salvedad, normalmente actúan dos peritos. Es decir, que en alguna cuestión, por ejemplo, una mancha de sangre que se encuentre, una huella de alquilar o en cualquier cuestión, tienen que ser dos peritos independientes los que elaboren su informe. No solamente uno o dos del mismo sitio, sino que son dos independientes. Y que, en el momento en el que el juez o los jueces o la jueza nos llame, estamos obligados, digamos, a prestar nuestra colaboración, con una serie de excepciones que vienen en la ley. Pero esto es cuando nos llaman, nos llaman. ¿Cómo nos pueden llamar? Pues normalmente ellos tiran de las listas que hay en los colegios, ¿no? El colegio médico, por ejemplo, pues tiene un listado de personas que quieren ejercer de perito, y entonces simplemente pues tiran de esa listada. En Andalucía hay un consorcio, un consorcio, no, un... ¿Cómo se dice? Bueno, hay una empresa que es la que lleva el tema, y entonces tú les mandas tu currículum y tus campos de expertise, y entonces ellos son los que le proporcionan la lista a la juzgada. Pero como les digo, que cada circunscripción se organiza de una manera. La línea de juiciamiento civil, por otra parte... Oye, pero aquí, Cristian, el tema este de... Vale, pasa para atrás, pasa para atrás. Me dice que nadie puede negarse a un llamamiento judicial. Pero si a mí me llaman alguien y yo no me siento capacitado para hacerse a la hora de peritaje, o no siento que tenga las competencias. O digamos, tengo las competencias, pero quisiera escurrir el bulto, no hay posibilidad. Porque evidentemente, al final, es un proceso que es de cierta agresividad y no es nada agradable. Es una cosa, además, que normalmente si te pilla, a ti no te incumbe del tema y te puede agravar. O sea, no hay ninguna forma de escaparte del asunto, si te lo... Si es un llamamiento judicial, difícilmente. Es lo que digo, hay una serie de circunstancias que... Porque estoy de viaje, estoy enfermo, estoy tal. Pero cuando es un llamamiento judicial de necesito a esta persona, porque no es sobre esta cuestión, es como ser testigo. Pero Cristian, entiendo, por ejemplo, el llamamiento judicial que te llama directamente o... Sí, sí, sí. No es la parte que hemos dicho que te contratan una de las... No, no es que vinan a ver. Pero entiendo también que es muy raro que si no estás dentro de este circuito de peritos, o dentro, o por ejemplo, dentro de profesiones reguladas, como nos puede pasar a nosotros, que no tenemos, digamos, colegios de bibliómetros, ¿vale? O, bueno, hay colegios de documentalistas, no, tampoco tenemos, pero dentro de profesiones que no están reguladas a través de colegios, ¿lo tienen difícil o lo tienen...? ¿Cómo proponen esos peritos? O sea, ¿cómo se proponen unos peritos que no están dentro de un circuito de colegios o dentro de esas listas que están dentro de... que manejan los juzgados? Sí, el perito freelance, ¿no? Que no están en lista y no saben tal, pues es lo que decía, cada jugador se organizó de una manera, porque yo me interesé por el tema y entonces fui, me fui aquí, aquí en Granada, a los juzgados, y entonces pregunté. Y entonces me dijeron que eso salió un concurso y lo van a una empresa. Entonces la empresa es, digamos, la que gestiona. Vale, vale, vale. La bolsa de peritos que tiene. No, tú no puedes... La empresa de España, ¿cómo puede? Buscando asparta, ¿no? Como digamos, puede buscar asparta un periodista, puede buscar asparta o lo que sea, ¿no? Claro. Porque es difícil de... Vale, vale. Lo que decíamos antes, ¿no? Que lo de quién lo dice. Hay ciertas personas que tienen fama en sus respectivos campos de conocimiento y lo llaman simplemente, pues el juez dice, dice, ¿por qué llama la acción? De que ha resuelto otras veces casos parecidos y... Pero que nos podías dar el nombre de la empresa, ¿no? Por si nos queremos hacer peritos freelance. Porque, ¿qué te iba a decir? Otra cuestión, cuando lo hacen en el momento judicial, ¿esto tiene algún tipo de retribución económica o te dicen no? Sí, claro, claro, claro. Un perito tiene su honorario y los honorarios son libres, libres entre comillas. Sí que es cierto que peritos del mismo ámbito, pues hay unos acuerdos, digamos, para que se toren más o menos lo mismo, para que no haya competencia. Pero, pero por supuesto que tiene unos horarios que forman parte de las costas judiciales. Vale, vale. ¿Puedes decir una vez? Vale, ya, ya, ya. Por eso, porque... Por eso, porque una carga de trabajo importante, tú imagínate que a mí me llaman y han impugnado una plaza de título a la Universidad de Burgos y se han presentado a 30 personas y tú que revisas 30 currículum y ves que ha ocurrido ahí. Pues esto te puede llevar, lo mejor, porque el trabajo te puede llevar bastante horas. Pero tenés en cuenta que esa exigencia, digamos, de colaboración ciudadana está cuando la materia pasa por el orden penal. A ver, si hubiera algún delito relacionado con el tema, entonces, sí, digamos que la ley nos pone esa obligación, igual que si fuéramos testigos, es que al final la ley está a los testigos y los peritos como, más o menos, como igual, ¿no? El testigo es un experto, digamos, circunstancial, porque estaba allí cuando pasó. Bueno. Bien, qué cuestión. Te voy dejando que continúe un poco. No, no, no. Tú, lo que sea, pregúntame. Así me ante el niño, ¿no? También. Sí, no, pero igual te digo, tú lo viste en el caso. Sí, 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 sí. Bueno, pues eso. Luego tenemos por otra parte la ley de enjuiciamiento civil. Que lo que nos hace es, pues, jurar o prometer, actuar con objetividad. De hecho, una parte del informe lo veremos después del desjueramiento promesa. Lo que decíamos antes, Dani, se puede aportar también con la demanda, con la aceptación a la demanda. Es decir, yo demanda a una persona en cuestión de esto y estos son mis argumentos. Y uno de esos argumentos puede ser precisamente el informe pericial. También puede ser designado por el tribunal. También lo que decíamos antes. El juez o los jueces en algún momento pueden decir, oye, pues, esta cuestión no me queda clara o necesito asistencia técnica, ¿no? Y no sé, vamos a llamar a un perito. Pero puede ser solicitado tanto como por los jueces como por las partes. Tanto una como otra. Y ya, pues, lo que decía, pues, titulares o no titulares, pero que también puede ser perito, academia, instituciones científicas. Un departamento puede actuar como experto, digamos, ¿no? Como una sociedad de expertos. Que de hecho es lo que nos pasa a nosotros. Nuestro departamento ofrece periciales en diferentes ámbitos. Pero los profesores no actúan individualmente, que también, sino que actúan, sobre todo, como institución científica. Es el departamento, en este caso, de medicina legal, de psicología y de entropología física. Pero, como les digo, que puede ser cualquier institución. Colegio médico, colegio de ingenieros, por ejemplo. Un elemento interesante es la tacha. ¿Vale cualquier perito? Yo, por ejemplo, puedo hacer un peritaje de un tema de mi mujer. ¿Yo puedo hacer un peritaje a un amigo? No. La figura de la tacha, lo que normalmente es la parte contraria a la que la saca a colación, es que hay algún interés en la causa. Y, con lo cual, nuestra actividad está comprometida. Y, entonces, sí que sí, nos tenemos que abstener de pronunciarnos sobre el tema. Como les digo, tener amistad, una situación de dependencia, interés directo en el asunto, ¿no? Que nos beneficie de alguna manera. O ser cónyuge o pariente de la parte de la que vamos a hacer el informe. Incluso podría decirse que es la contraria. Entonces, no podemos participar en el proceso. Simplemente porque se compromete nuestra actividad, que es uno de los grandes requisitos de este tema. La ratificación del informe en el juicio oral lo veremos después, en lo que venía a llamar dictamen, ¿no? Porque dictamen tiene un contenido como más oral. Lo que tenemos que hacer es, pues, una exposición completa, o bien se nos pide que aclaremos algún punto. Nos pueden hacer preguntas sobre algo que hemos volcado en el informe. Nos pueden pedir que lo ampliemos, en cuyo caso había que hacer un informe de ampliación. Podemos recibir críticas o también se nos puede formular las tachas. ¿Por qué es tan importante el tema de la ratificación? Porque un informe pericial no puede ser una prueba en ningún proceso si no se ratifica en el juicio oral. Porque la clave del juicio oral es la contradicción. Nuestro sistema se basa en la contradicción, ¿no? El juez escucha las dos partes y luego delibera y decide. Si solamente fuera como prueba un informe pericial previo, no podría someterse a contradicción. Entonces, por eso es tan importante ratificar el informe en el juicio oral. Y en este sentido, la parte más importante de la regulación legal con la que nos vamos a tener que quedar es el delirio de valoración de la prueba. El juez no está obligado para nada a seguir lo que nosotros le digamos. Yo puedo decir que fulano es compatible con el indicio que se ha llevado en la escena del crimen y el juez puede valorar esa prueba con otras tantas y decir, pues, es inocente o no tuvo que ver o pronunciarse en términos totalmente contrarios a lo que yo parecía que indicaba, que yo realmente no indicaba nada, ¿no? Pero es lo que les digo, que el juez no tiene ninguna obligación a estar sujeto a ninguna prueba. Las pruebas se valoran libremente, conforme a su sana crítica, ¿no? Independientemente de que la sentencia que se pronuncie después tenga que estar motivada. Bueno, vamos a entrar ya en el meollo. Tenemos que hacer un informe pericial. ¿Cómo lo hago? ¿No? Es lo primero que se nos puede surgir. El informe pericial va a estar encuadrado en tres principios que me gustan a mí sacarlo a la población. Uno es el principio de intercambio de local, otro es el de incertidumbre de Heisenberg y otro es el de la navaja de Oca. El principio de intercambio de local lo que establece es que todo contacto deja un rastro. Cuando dos cuerpos entran en contacto se produce un intercambio entre ellos y dejan indicio de esa interacción. Lo que es la provincia fundamental de la criminalística. Otro es el principio de incertidumbre de Heisenberg. Que lo físico a lo mejor me pega si digo que básicamente es que la visualización del sistema interfiere en el sistema. Pero yo lo pongo aquí porque al fin y al cabo nosotros vamos a tener que trabajar muchas veces con algo. A lo mejor una muestra, por ejemplo. Una muestra de tierra, una muestra de lo que sea. Y muchos de los métodos son destructivos. Entonces, digamos que el hecho de que nosotros interferir en el objeto de la pericia ya va a modificarlo. Con lo cual, un extra de precauciones que vamos a tener que tomar. Y otro es la navaja de Oca. Lo que viene a decir es que la explicación más sencilla suele ser la verdadera. Entonces, en ese sentido, nuestra actuación también tiene que guiarse, cualquier actuación científico-técnica, a buscar la simpleza. Ustedes saben que la naturaleza tiende a la sencilla. Entonces, explicaciones enredesadas o una aplicación enredesada de métodos y tal, probablemente esté más alejado de la verdad que aplicaciones más simples o más sencillas. Entonces, vamos a tener cuatro partes fundamentales. Una identificación de yo, Christian Harcote, experto en tal y tal y tal, graduado en tal y tal, doctorado en tal y tal y tal, lo que sea. Una declaración de yo juro o prometo ceñirme a la cuestión, ser objetivo, ser verdad, decir verdad, etc. El informe, pero obviamente he dicho, que como verán se va a parecer bastante a un artículo que podamos publicar, porque va a tener al final introducción, materiales y métodos, operaciones practicadas, resultados y conclusiones, y los anexos que podamos considerar, ¿no? A lo mejor anexos fotográficos o los currículum, por ejemplo, que mencionaba antes Dani de San Valorado, en fin, cualquiera que consideremos oportuno. Entonces, el índice del informe va a ser ese. Identificación del perito, la declaración de juramento de promesa, el objeto del informe, el marco teórico en el que nos circunscribimos, qué es lo que hemos hecho, qué hemos obtenido y qué conclusiones se pueden defender de eso. Eso significa, como esta foto famosa, ¿no?, de este ingeniero. ¿Eso significa que nuestro informe tiene que tener millones de páginas? No. De hecho, si lo que podemos decir, lo podemos decir en menos, mejor aún. Porque al fin y al cabo el informe va a ser para quién, para el juez. Y ya saben todo lo que tiene que leerse el juez. Entonces, básicamente lo que va a hacer es leerse la introducción y la conclusión. A lo mejor alguna cosa de por medio, ¿no?, que pueda apreciar que llevamos un cierto estilo, cierta profesionalidad. Pero, básicamente eso. Entonces, nuestro informe de paternidad, por ejemplo, tiene cinco páginas. Es que no necesitan más. Porque, claro, aquí puede entrar el juego de, como soy experto y quiero demostrarlo, cosa lógica, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas veces estoy en un bar y me dicen, oye, y esto tal, y ya empieza su tal, y eso es precisamente lo que tenemos que evitar. Ser claros. El principal requisito que tenemos que tener es ser claros en lo que estamos diciendo. Porque aquí al cabo nosotros no nos estamos dirigiendo a colegas, que podemos tener unos términos y unas expresiones que forman parte de nuestra jerga científica. Nosotros no nos estamos dirigiendo a jueces, a jurados, a abogados y a ciudadanos corrientes y envolientes. Entonces, tenemos que evitar ser, tenemos que ser precisos en nuestro lenguaje, pero también tenemos que evitar ser exclusivamente técnicos o enredesados. Tenemos que tener un léxico bastante claro. Lo veremos de todas maneras. Entonces, como les decía, lo primero que hacemos es identificar. Es decir, pues, me llama X, el abogado, la persona, el ciudadano o el juez o tal. Y, ¿quién soy yo? ¿Por qué me llaman? Pues, llaman por una cuestión del sumario que se pide asistencia técnica en no sé qué, y yo soy experto en no sé qué. Es algo tan sencillo como eso, ¿no? Digamos, una justificación del informe. De por qué se hace. Y luego, como les digo, declarar nosotros, es más, una cláusula legal, ¿no? Como aceptar los términos y condiciones, sí. Pues, algo parecido de, no tengo ningún interés en el tema, no tengo relación ninguna con las partes que intervienen, y declaro que voy a ser imparcial, independiente y, sobre todo, objetivo. Y que también conozco la responsabilidad que pueden derivar de aceptar el trabajo. Lo que decíamos antes, ¿no? Que lo que se trata es de ser conscientes de lo que vamos a hacer y hacerlo conforme a las reglas de nuestra profesión. Siendo conscientes de que mentí o no actuar conforme a nuestras propias reglas, acarrear, poder acarrear responsabilidad. También lo discutiremos después. Bueno, el informe es probablemente dicho, ¿no? Ya nos hemos identificado, hemos dicho el porqué del informe. Entonces, lo que viene siendo el cuerpo, no hay un, no hay un, qué decirlo yo, no hay un esquema establecido de cómo tiene que ser. Pero, la experiencia nos ha hecho ver que tiene que ser, pues, eso, congruente. Tiene que estar bien estructurado, ser claro lo que decíamos antes, que sea concreto, que esté argumentado, que esté justificado. Que no sea, esto es así porque lo digo yo, sino de, oye, pues, he recibido esto, he hecho estas operaciones. Bien, me baso en trabajos publicados por estas personas, en estas revistas. Me baso en las recomendaciones de tal academia, de tal institución, de tal asociación, de tal sociedad. Digamos que tengo un fundamento técnico detrás, porque al fin y al cabo es lo que se nos está pidiendo. Un elemento importante es el objeto y el alcance del informe, que será también otro apartado. Esto, como les digo, se pueden fusionar apartados, se pueden sacar, pero estos son, digamos, los elementos que tienen que figurar en el informe de teoría. El objeto y el alcance es lo que nosotros vamos a decir o vamos a hacer. Porque no es que me den, por ejemplo, una mancha de sangre y me digan, es compatible con tal persona. Y entonces yo, pues, le hago todos los análisis que se me ocurren, te digo qué ascendencia geográfica tiene, o te digo de qué tejido la sangre. No, se me ha preguntado, esta es de este. Y eso es simplemente lo que voy a responder. Y así con todo. Tenemos que señalar única y exclusivamente a lo que se nos pregunta. Ni más, ni menos tampoco. Es como les digo, el peligro de, ojo, voy a impresionar aquí, voy a decir y voy a hacer un montón de historias y tal. Porque eso también, claro, lo que nosotros hacemos los cobramos. Entonces, los honorarios que nosotros vamos a dar tienen que ser por lo que hacemos. Y lo que hacemos es por lo que se nos pregunta. Como les digo, ni más, ni menos. Con lo cual, vamos a tener unos antecedentes, ¿no? De, pues, contacta con este departamento, el abogado, tal, tal, tal. Con motivo de denuncia, con motivo de demanda, con motivo de querella, con el motivo que sea, ¿no? Digamos, cómo se pone en conocimiento nuestro el asunto que se nos pide. Es bueno también algunas consideraciones que podamos tener con respecto al asunto, ¿no? Por ejemplo, se me pide que determine la antigüedad de la cinta. Y la antigüedad de la cinta, con las técnicas actuales, no se puede determinar por esto, por esto y por esto. O el material que se me presenta está contaminado. O está en descomposición. O cualquier consideración que nosotros podamos hacer que vaya a afectar nuestro trabajo, pues la tenemos que señalar. Después, como les digo, sin extendernos tampoco, un párrafo, tampoco hace falta más, de marco teórico, ¿no? De, pues, lo que yo voy a hacer, se circunscribe a el protocolo de la sociedad tal, o se enmarca en, en, qué decirle yo, en el protocolo, se enmarca en, en este artículo, eh, revisado por pares que, que decían que tal, un, un fundamento teórico, ¿no? A lo que hacemos, puede ser cualquier, cualquier tipo de referencia, un manual, eh, 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 recomendaciones de una, de una sociedad, de una academia, algo que, que nos fundamente y que, y que, y que, de soporte a las operaciones que nosotros vamos a hacer. Bueno, ¿podemos incluir términos de abreviatura? Sí, sí, por ejemplo, voy a decir ADN todo el rato, pues puedo decir, oye, ADN significa, eh, ácido de sucesivo nucleico, que, que tampoco hace falta, porque OPCR, por ejemplo, antes, ahora porque la conoce todo el mundo, pero antes, oye, pues PCR es esto, esto y esto. Mmm, cualquier, cualquier término que nosotros, que nosotros consideramos. Esto, como les digo, eh, la ley no tiene un, un formato obligatorio de, de, de informe pericial, o sea, lo único que recoge es, eh, lo mínimo que se pide de un informe, que es, que se ha hecho, y que, y que, y que, que resultados, mmm, se han obtenido, y que conclusiones se pueden desprender de eso. Y es lo que pongo aquí, la parte central del informe, lo más importante, donde tenemos que ser, si ya de por sí, somos profesionales, claro, y congruentes, aquí, más aún. Porque básicamente, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué resultados hemos tenido? ¿Y qué conclusiones se desprenderán de ahí? Les pongo un ejemplo. Mmm, una paternidad, ¿no? Pues, pues, supuesto padre, hijo. ¿Pues qué voy a hacer? Por un análisis genético, basado en los protocolos de TAN, una extracción de ADN, una amplificación de ADN, etcétera, etcétera. Resultados obtenidos. Este es el perfil del supuesto padre, este es el perfil del hijo, ¿no? Mmm, ta, 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 ta. Conclusión. Abulcotejo. Los marcadores son compatibles, no son compatibles. Con tal probabilidad. Nada más y nada menos que eso. Aquí se pueden hacer muchas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, operaciones practicadas. Bueno, ¿y qué método utilizo? El más caro, el más barato, el que más precisión me dé, el que menos, el uso uno, uso dos, uso tres, hago la media de los tres, ¿o qué? Los resultados obtenidos. ¿Qué más género tengo? ¿Tengo más género con las operaciones que estoy haciendo? Y la conclusión es lo mismo. La conclusión es, digamos, el apartado más con el que se tiene que tener especial cuidado porque es muy dado a malinterpretaciones, ¿no? O a problemas. Porque no será la primera vez que se pueden leer por ahí conclusiones de esta mancha es compatible con el perfil de fulano, con lo cual fulano es el autor. Esas cosas no. Eso es competencia del juez. De hecho, lo veremos después cuando hablemos del dictamen, que el juez también nos puede preguntar. ¿Y usted quién cree que fue? Pues, señoría, yo no creo. Yo he hecho estas operaciones y he obtenido estos resultados. Nada más que eso. Si se fijan, la estructura es más o menos similar a la de un artículo científico. Es qué hemos hecho, qué resultados hemos obtenido y qué se puede deducir de esas cosas, de esos resultados. Pero nada más, ni nada menos tampoco, porque obtener conclusiones también puede ser bastante complicado. Pero es como les digo, lo que más cuidado yo creo que tenemos que tener con un sistema pericial es la conclusión. Porque nuestras conclusiones son las que no vinculan, como ya hemos visto por el principio de la colaboración de la prueba, pero sí que son muy importantes. Van a darle argumentos a los juez para pronunciarse en un sentido o en otro. Entonces tenemos que tener especial cuidado con lo que vamos a decir, o más bien, qué es lo que se puede interpretar de lo que nosotros hemos descubierto. ¿Vale? En este sentido, pues, ¿qué técnica utilizamos? Bueno, como siempre, la norma casuística que tiene la jurisprudencia norteamericana nos da aquí una guía, el estándar de Dauber. Fue un problema que surgió, ¿no?, de Dauber contra una farmacéutica, de una cuestión de unos fármacos, ¿no?, que causaron una serie de lesiones y tal. La cosa es que se planteó la cuestión técnica, de decir, bueno, pero ¿realmente este fármaco va a ser esto? ¿Cómo podemos saber eso? Pues, se llama Los Peritos. Y claro, aquí ya hay diferentes metodologías y diferentes tal. Entonces, lo que se pide es... La técnica que yo estoy aplicando ha sido probada, es decir, es una técnica que yo me he sacado de la chistera, o está fundamentada en... O sea, se ha probado, hay publicaciones al respecto. Tiene ya cierto bagaje, ¿no? Por ejemplo, nosotros ahora, una técnica que es relativamente nueva, porque ya no he cuantos años, es la secuenciación masiva, y es que nosotros ya no hacemos una PCR y sacamos una serie de marcadores, ¿no?, hablando de identificación genética, sino que ahora somos capaces de secuenciar sobre el genoc. ¿Qué pasa? Que no hay experiencia judicial, ya la están pensando a ver, pero cuando esa técnica surgió, no había experiencia judicial al respecto. Entonces, aquí tenemos ya la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? No hay experiencia judicial de esta técnica, con lo cual no se puede aplicar, pero si no la puedo aplicar, no puedo tener experiencia judicial en la aplicación de esta técnica. Pasa un poco como con la identificación... Saben que no solamente somos idénticos por la huella de alquilar, somos... Idénticos, no, perdón. Somos... Se nos puede individualizar o identificar por la huella de alquilar, sino también, por ejemplo, por la huella de la oreja. Pues creo que en la jurisprudencia española se ha aplicado una vez. Entonces, claro, una de las críticas que se le hacen a eso es, oye, es que no está suficientemente aplicado. Claro, es que si no me dejo. Pero bueno. Esto, como les digo, estas técnicas, estos resultados, han sido publicados en revistas de impacto científico, han sido en revistas reconocidas, revisados por pares, además, que es lo que se suele pedir muchas veces, ¿no? El peer review. O una técnica que me he sacado yo de mi experiencia. Que se puede aplicar perfectamente. Pero digamos que reviste de especial seguridad las técnicas que nosotros vamos a utilizar. Se pide también si hay una fuente conocida potencial de error. Y es que, antiguamente, las conclusiones o los resultados que se daban era de, pues, tal contenido en magnesio, por ejemplo, ¿no? O el campo de ANI, por ejemplo. Tal índice de impacto, ¿no? O tal índice de calidad. Pero bueno, esa medición, pues, se pregunta, ¿no? ¿Tiene margen de error? ¿O tiene alguna fuente conocida de error? Y ya tú puedes decir, bueno, sí, pues, si se utiliza tal buscador, tienes el riesgo de que se tengan en cuenta estas cosas en vez de estas otras. Entonces, se establece, se hace esta modificación o se hace esta intervención para que eso no ocurra, ¿no? Pues, esas son las cosas que nosotros tenemos que reflejar. ¿No? Nuestra fuente de error. ¿Qué reactivos intervienen y cómo se mantienen? Es decir, si, por ejemplo, vamos a hacer algún tipo de análisis, pues, oye, ¿qué es lo que vas a utilizar? Y tienes algo que certifique, que acredite, que lo llevas al día, que no están caducados, que están correctos, que no están mezclados, que están cuidados. Pues, eso también se sigue con este estándar. Y el fundamental es si está aceptado por la comunidad científica. Y es aquí donde entra en cuestión el tema de la academia. Nosotros, como la mayoría somos jóvenes investigadores, nos habremos encontrado con que tenemos cierta tendencia nosotros a innovar, ¿no? A decir, bueno, pues, he visto este artículo que hace esto de esta manera y sale súper bien y tal. Y nos encontramos muchas veces con que nos dicen, esto funciona. Entonces, no te vuelvas loco. Pues, eso precisamente es un tema que sale. Es decir, los temas sobre los que nos pronunciemos, o las técnicas que utilicemos, tienen que estar lo suficientemente aceptadas en la comunidad científica como para someterla a un juicio. Entonces, fíjense que, curiosamente, la justicia nos pide más de lo que nos pide la ciencia. Que nosotros hacemos ciencia y obtenemos cierto grado de verdad. Pero es que la justicia nos exige más todavía. Que yo no sé quién puede tener más verdad que la ciencia, ¿no? Ahí dejo la cuestión filosófica que a mí a veces me levanta de marugada. Pero, como les digo, estos criterios además son de una subjetividad relativa. O sea, nosotros podemos demostrar que nuestras técnicas, pues, sí que están bajo determinados estándares de calidad o que se circunscriben a una norma ISO, por ejemplo, que veremos después, o algún manual, que tal, o simplemente, pues, nosotros, pues, como llevo tanto en la universidad, soy catedrático, soy tal, 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 tal. Entonces, esa es la figura, ¿no? Les quiero introducir también un parámetro forense que es el LLR. Y es que, como decíamos antes, cuando se empezaron a pedir peritos en la administración de justicia y tal, las conclusiones que se daban eran totalmente categóricas. De decir, pues, sí, esta persona ha estado aquí, o esta persona ha hecho esto, o esto es lo que ha pasado. No se daba un margen de error. Y es que muchas veces nosotros, con la aplicación de nuestra técnica, estamos sujetos a error. De, pues, te puedo medir algo y decir, pues, esto tiene un margen de error de más o menos un centímetro, o más o menos 0,1 milímetro, o lo que sea. Pues, eso nosotros lo tenemos que indicar. En ese sentido, algo que se impuso muy bien en genética forense y que en cada vez más ámbitos forenses se está aplicando es el concepto de likelihood ratio que dicen los ingleses o LR. El LR no es más que la probabilidad de un resultado sopesada conforme a la probabilidad de otro resultado. Por ejemplo, en mi ámbito, una muestra que se haya en la escena del crimen y se nos pide que se la compare con un sospechoso. Pues, el LR que yo voy a proporcionar no es más que la probabilidad si la muestra procede de este sospechoso o frente a, mejor dicho, la probabilidad de si esta muestra procede de un individuo aleatorio de la población. No más que eso, es un parámetro de probabilidad. Porque al fin y al cabo, nosotros, como bien sabemos, por muy científicos que seamos, que hacemos ciencia sin duda, pero que hacemos verdad, ya es más complejo. Entonces, no es una exigencia porque sí que es cierto que hay ámbitos que no lo pueden dar, pero yo creo que en esa mayoría sí. Está bien, de hecho, es correcto que demos una probabilidad a nuestro resultado. Entonces, en ese sentido, el LR nos puede ayudar bastante. Y ya lo que veíamos antes, las conclusiones. Pues, en las conclusiones, lo que tenemos que hacer es responder a la cuestión planteada. ¿Tal persona es compatible con esta mancha? Pues, sí es compatible, no se excluye, o alguna cosa así. Las conclusiones, les digo, como pueden estar en una tesis doctorada o en un artículo, es esta, esta y esta. Y en ese sentido, les quiero llamar la atención sobre una frase que dice mucho Miguel Botella, ¿no? Que lo decía mucho en clase, que es que la inferencia va después de la evidencia. Es decir, que nosotros hacemos una serie de operaciones y obtenemos una serie de resultados. Y estos resultados tienen estas implicaciones. Y ya está. Nos quedamos ahí. Lo que no podemos decir es pues la mancha es compatible con el ADN de Zutano. Zutano es el autor, no. Ahí no. Zutano es la víctima, tampoco. No. Eso es cosa de los jueves. A nosotros nos interesa responder a la pregunta. Y si la pregunta era 2 más 2, nosotros decimos 4. Y no decimos antes del 4 viene el 3 y después del 4 viene el 5. No, no, no. Eso insisto, insisto, que es de lo más importante. Único y exclusivamente tenemos que responder a la cuestión que se nos plantea. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy siendo muy pesado. Sí, seguro que sí. Bueno, yo, si no se quejan, yo sigo. Aquí les pongo ejemplos de malas conclusiones o unas conclusiones que no son correctas, ¿no? Por ejemplo, la paternidad queda totalmente probada. No. Esa es una cuestión que atañe al juez. Fulano es el padre de Mengano, lo mismo, es una cuestión de los jueces. La firma es auténtica y además te digo que es de Fulano, tampoco, tampoco vamos pronunciando nada así. La mancha tiene el ADN de Fulano y por tanto Fulano es autor del crimen. Pues no, es que no podemos pronunciarnos sobre eso. Porque al fin y al cabo nosotros, insisto, somos expertos en cuestiones técnicas y científicas. Entonces, se nos pide ayuda sobre una cuestión técnica o científica. No se nos pide ni qué opinamos, ni si creemos que lo mató fulano, que lo mató su tío, que lo mandó. No se nos pide nada de eso. Ni se nos pide que valoremos, que hagamos una valoración del caso, ni nada, ni nada del estilo. Se nos pide única y exclusivamente ayuda sobre un tema técnico, científico o artístico, insisto. Y nada más. Lo digo porque es muy fácil dejarse llevar por el momento y tal, sobre todo a la hora de la ratificación del informe pericial en el juicio oral. Es muy fácil dejarse llevar por, oye, y usted qué dice, y usted qué tal. No, yo estoy aquí para hablar de este tema y este tema es lo único de lo que voy a hablar. No, yo estoy aquí para hablar de mi libro. Y solo eso. Entonces, ¿qué conclusiones podemos dar? Pues no se excluye a tal, porque nosotros en realidad podemos decir que algo no es compatible con algo. Eso sí lo podemos decir perfectamente, porque si esto tiene estas características y esto tiene estas otras, pues no son compatibles y punto, no son la misma cosa. Ahora bien, si tienen las mismas características, pues lo que se dice es no se excluye. Fíjense que la diferencia es bastante grande porque no es el padre, por ejemplo. No es el padre, no es el padre y se acabó. no se excluye, significa que con mi conocimiento y mis técnicas no soy capaz de decirte que no. Lo cual no es óbice para que el día de mañana pueda surgir alguna historia, pueda surgir algún avance en el conocimiento que se puedan derivar otras conclusiones. Entonces, en ese sentido, ontológicamente, ¿no? Nosotros podemos decir que algo no es algo, pero no podemos decir que algo sí es algo. ¿Vale? Sé que es un poco filosófico, pero si paramos a pensarlo, luego cuando hagan de comer pues digan, oye, pues sí, pero no es verdad. Las características halladas en tal muestra son compatibles con tal cosa, no se excluye que tal cosa, que tal muestra provenga de. Yo tengo muchos ejemplos de nuestro ámbito que es el criminalístico, pero creo que esto como le digo, es aplicable a cualquier campo. Y esta conclusión es la que nosotros solemos dar, ¿no? No se excluye tal y es tantas veces más probable explicar los resultados conforme a esta hipótesis, ¿no? Que, por ejemplo, que hace al padre de bebé, a que si procediera de un individuo aleatorio a la población no relacionada. Es decir, nosotros, por ejemplo, damos unos marcadores, ¿no? Pues, lo que hacemos es cruzar la probabilidad de encontrarnos ese marcador en alguien aleatorio, ¿no? Cogemos un individuo al azar y vemos que cuáles son sus marcadores genéticos. Dicimos, bueno, pues hay tal probabilidad de encontrar este genotipo. Muchas veces sucede, por ejemplo, con las bollas de astilares, ¿no? La probabilidad de encontrar una persona que tenga nuestra misma boya de astilares es mayor, o sea, es uno partido por un número más grande que el número de personas que ha habido desde que el Homo sapiens se levantó en la fila. O sea, imagínense lo remota que es la probabilidad. Pues eso es a lo que nos tenemos que ir. Yo no soy capaz de decirte que sí, pero sí te digo que sí con esta probabilidad. Sí, sin ti, ¿no? Algunas consideraciones a tener en cuenta es el de la cadena de custodia y el de la muestra que nos dan si es que nos dan alguna. de por ejemplo una firma, ¿no? Pues se nos da un documento que está firmado con la firma cuestionada de tal. Entonces nosotros en el informe tenemos que reflejar qué es lo que vamos a hacer. ¿Nosotros métodos destructivos o no? ¿Nos vamos a quedar con la muestra? ¿Cuánto tiempo? ¿Se la vamos a devolver a la parte interesada o al órgano de la administración de justicia? Tenemos que ver qué es lo que vamos a hacer y sobre todo tenemos que llevar en el caso de que nos manden una muestra les digo una cadena de custodia. Esto es claro que esto es algo que se oye muchos medios de comunicación y tal y que suena así como muy rimbombante ¿no? Pero la cadena de custodia no es más que tener registrado en todo momento cuándo he recibido la muestra dónde está la muestra y qué es lo que estoy haciendo con la muestra. Cualquier cosa que yo le haga o echarle líquido o ponerla en tal máquina o ponerla tal tenerlo registrado lo hice yo o lo hizo Julano o lo hizo mi compañero o lo hizo mi compañera y tal fecha tal hora con estos equipos o estos reactivos y no es más que eso no es más que el registro que tiene cualquier laboratorio por ejemplo en el caso de que la cuestión involucre a un laboratorio o por ejemplo una evidencia muy voluble que es la evidencia informática ¿no? entonces nosotros examinamos los archivos tal pues se trata de tener un registro en todo momento de qué qué es lo que hemos recibido y qué conclusiones se desprenden esto es muy importante también para nosotros cubrirnos digamos las espaldas porque si yo por ejemplo recibo una muestra que está muy mal que está que está degradada porque porque han hidrado hongos y han degradado la muestra y obtengo un resultado o ninguno un resultado pobre o ninguno pues yo lo digo digo es que la muestra estaba así y no puedo eso sucede muchas veces en en nuestro campo ¿no? que los casos criminales pues ya saben las muestras están fatal porque los indicios no tienen la lindeza de conservarse bien o de o de no mezclarse entre sí porque porque es lo que pasa y lo decimos en plan esto es lo que pasa esto es lo que sucede con la muestra esto es lo que hemos recibido ¿qué pasa? que esto también es importante cuando salen nuevas evidencias y ah es que usted dijo que tal claro es que yo no tenía todos los datos eso lo veremos después pero pero es importante reflejar qué es lo que hemos recibido y qué es lo que hacemos con eso en cada momento y sobre todo qué es lo que vamos a hacer al final es decir lo vamos a devolver lo voy a conservar durante 5 años lo guardo en el congelador qué es lo que voy a hacer ¿no? pero que quede constancia de ello hay un modelo de informe que es el de la norma las normas ISO ¿no? saben que hay un hay un cuerpo de normas de normativa internacional que son las la UNE en ISO que son las que están adaptadas a a nuestro país que rigen diferentes materias ¿no? por ejemplo la 9001 es la calidad de un servicio la 17.025 es la calidad de los laboratorios ¿no? que es la que les pongo aquí hay otra de elaboración de informes periciales ¿no? el contenido mínimo que que tiene que tener un informe pericial ¿nosotros por ser peritos tenemos que estar acreditados bajo una norma? no pero sí que es cierto que eso nos da eh apariencia ¿no? nos da cierta nos da cierto rigor más bien más que apariencia eh porque es una manera que nosotros tenemos que demostrar de que de que nuestros métodos de que nuestra nuestra actuación está bien no está bien pero sí que sigue digamos unos estándares de calidad todos los laboratorios de la Universidad de Granada están bajo la norma ISO 9001 que es lo que decía de calidad pues eso lo tenemos que decir porque es un argumento más a nuestro favor no tanto a nuestro favor pero sí a favor de nuestros resultados de oye esto sigue una norma de calidad entonces no es cualquier cosa pero como les digo tampoco es un requisito y lo que recoge la norma 17.025 en este caso que es la de calidad en los laboratorios es todo lo que les he dicho del informe pericial identificación operaciones practicadas resultados obtenidos incertidumbre y conclusión ¿vale? bueno pues ya hemos conseguido hacer el informe pericial hemos sudado la gota gorda nos ha costado muchísimo hemos tenido especial cuidado hemos obtenido resultados hemos presentado conclusiones lo mandamos al juez se acabó pues no de hecho queda la peor parte que es la peor parte entre comillas el dictamen o la ratificación del informe en el acto de ejecución esto es como les digo viene de nuestro propio ordenamiento jurídico que se basa en el principio de de contradicción ¿no? las partes pues se someten a contradicción mutuamente entonces el abogado de la otra parte va a pedir que nos personemos allí para hacernos preguntas sobre el informe lo veremos pero pero pues querrá llevar su pretensión ¿no? pero como les digo esta puede ser la parte más fea porque ya pues tenemos que ir al juzgado tenemos que ir yo que sé a aquí donde está donde está el juzgado o a la audiencia provincial incluso y entonces decís bueno y yo porque tengo que pasar por esto ahora ¿no? que trauma yo que estoy allí en mi facultad tranquilamente y ahora tengo que estar de corbata con esta gente haciendo mi pregunta además súper capciosa entonces lo que vamos a hablar es qué podemos esperar y cómo podemos salir de de esto ¿no? pero vamos que un dictamen no es más que una exposición de nuestro informe nosotros vamos allí y nos pueden decir oiga pues ¿qué ha hecho usted? pues mira yo recibí esto y se me planteó esta cuestión lo hice de tal manera obtuve esto y concluyo esto no es más que eso entonces como les digo nos van a sentar donde está el micrófono y esto imagínense un proceso penal ¿no? pero bueno que las salas de juicio oral son aproximadamente parecidos entonces nos van a sentar allí y algún lado pues ya depende de si nos ha llamado la parte acusadora o la parte acusada ¿no? o la defensa y las tres fíjense que tienen intereses diferentes la defensa pues quiere que gane su parte ¿no? quiere que el acusado salga libre o con las menores consecuencias posibles el fiscal o la parte acusadora lo que quiere es que se acuse quiere que haya sentencia quiere que se condene quiere que se pague o quiere lo que sea pero su pretensión es acusar y el juez tiene las dos cosas el juez quiere acusar pero también quiere acusar a la gente que tenga que acusar y quiere que se quede fuera la gente y se tenga que quedar fuera entonces tenemos que satisfacer los intereses de esas tres personas que son personas pues con buena oratoria con experiencia en discusiones que a nosotros nos puede pillar así un poco de como de sorpresa ¿no? ¿cómo podemos hacer nosotros un buen dictamen? pues lo primero es ser y parecer o sea ya esto es la disincrasia de cada uno ¿no? pero nosotros tenemos que estar seguros de nosotros mismos porque si no no vamos a hacer nada podemos estar más nerviosos o menos nerviosos o más inquietos o menos inquietos pero yo tengo que estar seguro de lo que he hecho porque para eso soy yo experto en lo que sea y entonces he hecho lo que se me ha pedido conforme a las reglas de mi profesión con las reglas de mi sana crítica entonces yo estoy seguro de que lo que he hecho lo he hecho bien que podré estar equivocado o no pero yo sé que lo que he hecho lo he hecho bien entonces nosotros somos expertos y entonces parecemos expertos eso significa que tenemos que combate con gafas ¿no? pero sí que tenemos que tener una actitud de bueno pues ustedes me han llamado y yo he cogido la llamada sin más simplemente estar seguros de lo que hacemos tenemos que prestar mucha atención a lo que se nos pregunta y si no se nos ha entendido la pregunta que nos la formule bien porque porque claro aquí ya saben ustedes que los abogados son expertos en oratoria ¿no? entonces sí que puede suceder que nos hagan unas preguntas que sean complicadas que nos hagan dar una respuesta que que se sale un poco de lo que se espera de nosotros entonces en ese sentido estar muy atentos a lo que se nos pide o a lo que tengamos que responder podemos disponer de material ilustrativo podemos llevarnos un powerpoint podemos llevarnos el portátil podemos llevarnos plantillas ilustraciones en el dibujo cualquier cosa que nos sirva a nosotros para para exponer lo que estamos diciendo ¿no? en ese sentido puede ser incluso como una clase que vemos habitualmente lo más importante es ser muy claro porque insisto lo decíamos antes nosotros vamos a hablarles no a colegas ni a alumnos que pueden estar más o menos versados en la materia que vamos a tratar nosotros vamos a hablarle a gente que no ha oído hablar en su vida de lo que nosotros vamos a decir entonces nosotros no podemos llegar y decir clase magistral que yo daría en el congreso del international journal no sé qué no sé cuánto nosotros tenemos que hablar con la respectiva con la con la formalidad adecuada pero como si se lo estuviéramos contando a un amigo ¿no? cuando estás en una fiesta y oye tú te dedicas a esto y qué es lo que haces bueno pues tal, tal y tal en ese sentido esto es muy claro podemos pararnos de ejemplos de metáforas de como les digo de material pero de lo que se trata es de resolver la cuestión porque es que al final nuestra función principal es ayudar a la justicia nosotros ayudamos a la justicia enseñándole cómo resolveríamos eso nosotros en nuestro campo otro punto importante es no extender el informe pericial a menos que se nos haya solicitado una ampliación ¿no? de oye pues te he hecho esta pregunta pero ahora te hago estas otras tres la puedes hacer sí, venga yo sé otro informe pericial pero yo no puedo ir allí y decir pues sí porque porque he hecho estas otras pruebas que no reflejaron el informe por cierto y entonces deduzco que tal y tal no no podemos ir más allá de lo que nosotros hemos dicho porque es que eso ya incumple fíjense que tiene su sentido incumple el principio de contradicción nosotros no podemos aportar una prueba extra a la que estamos valorando entonces lo ceñimos a lo preguntado y dentro de eso a a las operaciones que nosotros hemos hecho y los resultados que hemos obtenido esto se relaciona con lo de no dejarse intimidad insisto estamos allí y nos viene la otra parte nos empieza a preguntar y usted está seguro y usted está seguro y no se pudo equivocar no pudo no dudó metió los datos bien usó el programa bien usó el software bien no dejarse intimidad por eso porque es que quien nos pregunte será abogado será juez será quien quiera que sea pero si si yo no estoy seguro de mi campo que he dedicado mi vida a eso entonces que no estoy seguro de nada entonces yo tranquilamente y si me hacen una pregunta si el mismo juez me dice oiga pero fue él el autor de los hechos señoría no lo sabe eso es competencia suya usted me ha preguntado esto, esto y esto y yo he respondido esto y esto y nada más sin miedo ninguno no es que nos neguemos a responder es que simplemente pues no pueden hacer preguntas que no se pueden responder no se pueden responder porque no tenemos las herramientas para darlo o simplemente porque se sale de nuestras competencias o se sale de lo que se nos va a preguntar ¿vale? entonces las tres reglas estar seguro segura ser claro claro y no dejarnos intimidad sino responder a lo que se nos va a preguntar pues como como en una clase se nos pide este tema o en un congreso tienes que hablar de esto no hay problema esto es ti y ya está ¿vale? entonces vamos a imaginarnos una situación que nos puede ocurrir les pongo nuevamente un ejemplo de la genética afurense pero vamos que básicamente se encuentra una mancha de sangre con estos marcadores y un sospechoso con esos marcadores coinciden ¿no? o sea imagínense coinciden y además les digo que la probabilidad de encontrarse esos marcadores en la población general es del 1% y entonces yo llego allí me siento y me dicen señor tal exponga usted tal y entonces yo lo hago ¿no? y entonces ya pasan a preguntar viene el fiscal y me dice bueno entonces usted dice que la probabilidad de encontrar este genotipo es del 1% ¿no? la probabilidad de este resultado es del 1% con lo cual hay el 1% de probabilidad de que sea otra persona es decir hay el 99% de probabilidad de que esta persona sea culpable y reduce eso bueno luego viene la defensa y nos dice es que un 1% de la población tiene este genotipo es decir en una ciudad como puede ser México Ciudad de México o México DF hay tantas personas emparonadas ahora mismo ¿no? con lo cual hay 50.000 personas porque hay el 1% de ese porcentaje que pueden ser los autores del crimen y no mi defendido pues tenemos esas dos ¿no? cada uno tira para lo suyo y entonces uno dice que hay un 99% de y el otro dice que hay tantas personas en base al 1% que nosotros hemos dado de de que de tantas personas que lo pueden haber cometido y no la persona que está ahí sentada acusada y entonces ahora viene el juez y nos pregunta bueno ¿y entonces qué? ¿qué significa ese 1%? pues nosotros tranquilamente le decimos mire usted esto es un cruce de hipótesis un contraste de hipótesis hipótesis 1 la probabilidad de que esta mancha de sangre sea sospechosa pues sí es del 100% ¿no? por un lado o sea asumimos que que va a ser la otra hipótesis es que no sea y que no sea significa que la mancha proviene de una persona aleatoria no relacionada genéticamente con esta persona ¿no? porque saben que genética influye en las relaciones que se puedan tener las relaciones de familiaridad pero bueno que o es o no es que al fin y al cabo fíjense lo que se nos pregunta en nuestro informe pericial ¿esto es o esto no es? y entonces nosotros decimos bueno pues si una cosa tiene tal probabilidad a priori y la otra tiene tal probabilidad a priori pues hacemos un contraste de hipótesis ¿no? entonces hacemos la operación del LR y nos dice que 1 entre 0 con 0 es 1 es 100 ¿qué significa eso? pues que es 100 veces más probable explicar los resultados conforme a la hipótesis de que efectivamente la mancha sea del acusado a un individuo de la población fíjense que nosotros no estamos diciendo que sí que esta persona es pero nosotros decimos hay dos posibilidades también te digo que esta posibilidad es muchísimo mayor que esta otra es simplemente eso y ya el juez ¿qué valor? pues es digamos el ideal al que nosotros tenemos que aspirar el valor del LR pues depende de 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 este contraste de hipótesis ¿no? entonces cuanto mayor sea el valor pues mayor fuerza tendrá la hipótesis que nosotros estamos contrastando es simplemente eso y ya para casi que para acabar podemos discutir algunas experiencias que que hemos tenido en en España ¿no? reciente y no tan reciente la primera que les traigo aquí es la de el caso de los niños de Córdoba ¿no? se acordarán que que desaparecieron unos niños y tal y en una finca se encontraron unos huesos entonces se pide ¿estos huesos son de los niños o son de animal o que son? ¿son huesos para empezar o que son? entonces se emitió un primer informe pericial desde la policía que decía no son huesos de animal sin ninguna duda bueno pues seguimos buscando seguimos buscando seguimos buscando seguimos buscando esa misma muestra se presentan después a otro perito y entonces el otro perito dice oye pues son morfológicamente tienen características que se corresponden con seres humanos se corresponden con niños y además a juzgar por tal tal y tal tienen una edad entre esto y esto a priori no significa que ninguno de los dos tenga razón como les digo el primer informe pericial tenía no sé si eran siete páginas y el segundo ciento y pico que tampoco es que el número de páginas nos dé una mayor velocidad pero hay una cosa que tenemos que hacer los peritos y es prudente lo más prudente posible porque nosotros estamos decidiendo sobre cuestiones que son importantes para las personas que tienen consecuencias consecuencias legales que no es ah me equivoqué lo borro y ya está sino que hay gente que por lo que nosotros digamos puede ir a prisión o tiene que pagar una cantidad importante o consiguen una plaza de funcionario o en fin cualquier cosa entonces nosotros tenemos que ser estar seguros de lo que hacemos pero también tenemos que ser prudentes con los resultados que vayamos a dar y lo que decía Dani no no hay ninguna manera de escaparme yo de ser perito pues una de las maneras de no escaparse pero sí de rechazar el asunto es decir mira yo de esto no soy no es mi campo y eso es la otra a mí no porque yo yo no puedo pronunciarme sobre esta cuestión tan sencillo como eso no es ir y decir ah sí sin problema yo te lo hago y tal y no sé cómo se hace pero yo miro cómo se hace o cualquier historia no tenemos que ser muy prudentes con lo que vamos a hacer y lo que vamos a decir y sobre todo sobre todo bajarnos de nuestro pedestal de académicos y decir hay cosas que yo no sé y esta es una de ellas en serio y sin problema yo yo les digo no tengo problema en decir no sé otro caso también curioso fue el tema de Asunta Basterra en Galicia también hace unos años se encuentra una ropa muy bien hacemos análisis genético este aquí es que encontramos semen bueno saca el perfil del semen por favor vale pues este es el perfil lo meto en la base de datos ah mira pues coincide con tal venga saca informe claro que también la magnificación que hacen los medios de comunicación pero bueno se saca un informe de esta mancha de semen es compatible con esta persona que estaba la base de datos genética de la policía bueno pues resulta que esa persona estaba en Madrid en el momento en el que tuvieron lograr los hechos y además con fotos que subieron a Facebook y todo que la persona estaba allí con testigos que es lo que ha pasado que ha pasado pues lo que ha pasado es que probablemente al yo operar en el laboratorio he contaminado la muestra sin querer evidentemente porque es que no somos dioses somos seres humanos tenemos equivocaciones y puede suceder que una de esas equivocaciones nos lleve a unos resultados que por eso les digo que tenemos que ser prudentes y saber interpretarlo es decir eso al final lo que parece ser es que nos puso una alerta sobre las transferencias pasivas que al manipular las muestras de dos casos diferentes pues hubo un cruce y estas cosas pasan pueden pasar pero tenemos que ser conscientes nosotros de que pueden pasar acuérdense de uno de los criterios que habíamos antes de la técnica que habíamos utilizado y es de ser conscientes de nuestras fuentes de error nosotros por ejemplo cuando cuando nos sale coincidencia con una paternidad por ejemplo no, nos sale coincidencia pues es que hay coincidencia y no hay más porque es imposible que yo me equivoque en la muestra y cause una coincidencia pero si si tenemos una exclusión lo que hacemos es que repetimos todo desde el principio ¿por qué? porque puede suceder que yo confunda y entonces la muestra de tal la confunda con la muestra adecuada y ya no me sale pero si lo repito otra vez me vuelvo a hacer el mismo resultado elimino esa posibilidad y ya digo es que es una exclusión y no hay tutía se excluye entonces esto como les digo lo que podemos aprender nosotros de las experiencias que vemos a nuestro alrededor es la de ser objetivos concisos claros metódicos pero sobre todo ser prudentes les dejo aquí una propuesta de decálogo de padre nuestro o de tabla de Moisés si quieren de el buen perito ¿qué elementos tiene un buen perito? o ¿cuáles son los principios que me tienen que guiar a mí como para hacer un buen peritaje? pues lo primero ser consciente de las propias limitaciones si nos piden que nos pronunciemos sobre determinado asunto y nosotros no sabemos esa técnica no la manejamos o nuestro campo está alejado de eso o tal sin problema se dice no lo sé pregúntale a otro y no pasa nada no vamos a hacer más por el hecho de resolver una cuestión en la que nosotros no somos a priori expertos de hecho lo más probable es que nos equivoquemos y eso luego tiene unas consecuencias que no son fáciles de llevar habrá que preguntarse cómo está la persona que emitió el informe de el primer informe de los huesos que eran de animales esto como les digo la prudencia es una de nuestras grandes guías la segunda recomendación es saco aquí otra vez a Sherlock Holmes es nunca teorizar sin tener datos no es que me digan me pongan el caso toma te mando la muestra ah pues entonces es que seguro que que ha pasado así 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 o que esto es lo que se ha hecho o esto es lo que tal porque eso lo que nos va a hacer es influenciarnos de alguna manera ya no estamos haciendo objetivos estamos actuando conforme a un determinado parecer y no es lo que se pide somos conscientes de que somos seres humanos y que es imposible tener prejuicios o ideas preconcebidas o o alguna historia así pero lo tenemos que evitar o si no podemos evitarlo ser conscientes de ello ¿vale? porque al fin y al cabo los si nosotros teorizamos sin tener datos hacemos lo de nuestro último el último punto y es que ajustamos las teorías o sea ajustamos ajustamos los hechos a las teorías modificamos la realidad para que se ajuste a lo que nosotros hemos pensado en vez de ser al revés nuestras teorías son las que las que tienen que cambiar conforme a los datos ¿vale? ser metódico exacto y preciso con métodos validados y actualizados reconocidos por la comunidad científica métodos contrastados métodos seguros no seguros pero sí digamos con cierto bagaje nosotros tenemos que buscar la verdad de los hechos que al fin y al cabo es la verdad científica y ya aquí nuevamente las implicaciones filosóficas de qué es la verdad o qué grado de verdad puedo alcanzar con mis métodos o lo que sea pero nosotros no buscamos no nos estamos prostituyendo profesionalmente no nos están pagando por darle la razón nosotros buscamos la verdad de hecho sí es una de las partes las que viene y nosotros no alcanzamos su pretensión no le damos el resultado que quiere pues esa parte es libre de no tener en cuenta nuestro informe de buscarse o de busque sucede otro perito si no está de acuerdo conmigo pero yo le digo que con mis técnicas este es el resultado que le puedo dar sin más buscar como le digo la verdad de los hechos nuestro dictamen se tiene que enseñar únicamente a cuestiones científicas técnicas artísticas nunca 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 podemos pronunciarnos sobre si tal persona mintió si tal persona estuvo allí si tal persona es autor si tal persona es culpable o si tal persona es inocente no eso creo que he insistido bastante en ello es cuestión única y exclusiva del propio proceso a nosotros nos ha pedido una duda la hemos resuelto o no la hemos resuelto porque eso también forma parte de aceptar nuestras propias limitaciones mire usted es que lo que usted pide no se puede lo típico que se oye es que queman los restos y el ADN está tan quemado que no se puede sacar ¿por qué no se puede sacar? y no hay más no me lo voy a inventar lo siento y no pasa nada no pasa nada tenemos que ser conscientes como les digo de nuestras propias limitaciones tenemos que actuar con imparcialidad con veracidad y con prudencia con prudencia sobre todo porque ya han visto los excesos los defectos de prudencia lo que pueden lo que pueden llevar y es como les digo buscamos la verdad y tampoco vamos más allá de los resultados la inferencia viene después de la evidencia es decir nosotros no podemos ir más allá de las conclusiones de ah pues como he concluido esto pues se deducen estas otras cosas no eso como les digo es cuestión del propio proceso nosotros estos resultados de los que se desprenden estas conclusiones con tal probabilidad y no ir más allá de ello y tenemos que estar vistos también a equivocarnos es lo que decía la importancia de reflejar nosotros qué muestras recibimos o con qué material vamos a trabajar porque yo tengo que ser consciente de que nuevos datos modifican mis conclusiones de hecho una de las cláusulas que se suele poner es conforme al material proporcionado y a las leyes de mi profesión y tal estas son las conclusiones que se pueden alcanzar nuevas evidencias pueden modificar este informe es algo que se suele decir en las conclusiones una cláusula pero sí que es cierto eso que nos podemos equivocar no solamente en las técnicas en en la metodología que sigamos sino también en lo que vayamos a decir entonces hay que estar abiertos a eso sobre todo cuando nos sometan a contradicción con otro pedido por ejemplo pues nosotros vamos con la pretensión de que lo que nosotros decimos es verdad pero esta es la otra parte también y entonces puede suceder puede suceder no alguno de los dos estará equivocado entonces tenemos que ir pues seguros pero también sin cabezonería sin saber decir de oye puede ser ¿no? entonces como les digo agotar siempre las teorías a los hechos y no los hechos a las teorías porque los hechos son los que son son objetivos las muestras son objetivos si no ha habido mano criminal detrás ¿no? la realidad es la que es y lo que nosotros buscamos es conocerla no queremos construir otra lo que queremos es saber lo que pasó porque al fin y al cabo nuestra misión ¿cuál es? nuestra misión es aportar a un proceso nuestros conocimientos sobre una determinada una determinada cuestión tema o pregunta nada más que eso y nada menos y esto sería todo muchas gracias a los que sigan vivos nunca he hablado tan seguido tanto rato y tengo la garganta ahora mismo no, pero eso muchas gracias por su atención en mi nombre y en nombre de mi equipo les dejo mi twitter y mi correo por si alguna cuestión les puedo echar una mano un cable o alguna historia y y esto sería todo abro ahora un turno de preguntas dudas quejas sugerencias sí no a ver si alguien quiere preguntar algo por ahí sí sí por ahí alguna pregunta también pregunta para Cristian oye Cristian te quería preguntar si aparte de vuestro ya que creo que claro vuestro ámbito la cosa es súper súper foco porque son casi todo pruebas genéticas o en fin que está claro la cosa no hace falta y además estamos vinculados digamos el concepto que hemos manejado simple de forense o además que tenemos de forense estamos de ahora aquí pero te quería preguntar no te funciona el micro conocéis que en los casos tenía experiencia con casos de ciencias sociales con algún caso más si no te funciona el micro entres a otra vez lo mejor que si está ahora no decía tenía algún caso conocéis casos de por ejemplo de que puedan ilustrar a la gente que está de otra área de ciencias sociales especialmente porque por ejemplo a mí se me ocurre que lo de ciencias geológicas también lo te veo súper claro se derrumba un edificio y allí en Sena de la Vega que es un pasetipo que tienen allí se derrumba el edificio y esa grieta y tiene que llamar santonio cuidado con el micrófono y tiene que llamar al geólogo y está claro la cosa pero de ciencias sociales quizás se llama un poquito más más complejo no sé en qué sentido por ejemplo alguien de sociología o alguien de no sé se me ocurre por ejemplo también que en trabajo social como comenta ahí Francisca los psicólogos también serán tendrán bastantes solicitudes a este tipo de cuestiones ¿no? sí a mí no me gusta nada eso de los de ciencias empíricas tienen más verdad que es que es algo que oigo mucho y es que me da todo el coraje de escucharlo bueno la sociología por ejemplo es que no son simplemente ciencias diferentes que tienen campos de conocimiento diferentes y métodos diferentes pero claro se ve con esa fachada de objetividad ¿no? pero de hecho cada vez más las ciencias sociales tienen más que decir en los procesos judiciales actualmente sin irnos más lejos trabajo social educación social psicología criminología por supuesto forman parte de los tribunales y asesoran sobre cuestiones y son ciencias sociales muchas de ellas o gran parte de ellas son ciencias sociales ahí comentaba también Francisca o esta de Francisca de Mipadilla por ejemplo la psicología del testimonio que es la primera noticia que tengo no sé si Francisca no puede explicar de que va tú sabes de que va Cristian este de la psicología del testimonio si yo yo estoy de criminología y vimos un poco de psicología del testimonio también bueno básicamente pues un conjunto de criterios no sé si Francisca por su formación para explicarlo mejor o si no bueno básicamente una serie de indicadores que orientan sobre la velocidad del testimonio yo cuento una serie de cosas que me han pasado he sido víctima de un delito por ejemplo alguna historia y pues es una serie de ítems un cuestionario de bueno pues si la historia tiene estos elementos o se produce en estas determinadas circunstancias pues tiene tal grado de diversidad o tal grado o le falta veracidad lo más básico es que tenga por ejemplo contradicción en fin que cada disciplina como les digo pueda aportar en temas que a nosotros nos parecen que que digamos ah pues no sabía yo que esto se podía dar pero pero y habla por aquí Cristian José Antonio ah no espérate tiene una pregunta antes aquí Mohamed nos dice si hay algún error por parte del perito es posible que tenga implicación de la gala contra el perito en cuestión es decir si yo me equivoco con mi informe me toca responsabilizar de las consecuencias que tenga las errores de mi informe es una pregunta interesante ¿no? ¿lo pueden llevar a la cárcel para hacerle un manifiesto de pericial sería la pregunta? pues nos pueden llevar a la cárcel si mentimos acaso de hecho si deliberadamente nosotros manipulamos las pruebas por ejemplo o manipulamos los resultados ¿no? porque al fin y al cabo hemos incumplido nuestro deber de objetividad pero si nosotros en todo momento dejamos claro la muestra que recibimos qué operaciones hacemos y qué resultados hemos obtenido no debería haber problema no nuestra responsabilidad acaba ahí claro tengan en cuenta que si no todos los días se encerarían a la mitad de los peritos que van a jugar y a lo mejor merecitamente está también por ahí Francisca que sigue comentando un poquito cómo va el tema de la psicología del testimonio que y José Antonio yo pensaba que este José Antonio es tu jefe no, no creo no no sé no está por ahí no sé yo no le recuerdo cuando lo vayas a sentir lo ley que llevamos seguido he trabajado muchas veces con él y la verdad que está bien por el centro hemos tenido oportunidad de trabajar con él y la verdad que tengo muy buena relación con él así que mandarle recuerdos de mi parte vale y bueno dice José Antonio Cristian ¿tiene alguna experiencia en informes periciales en el efecto del cambio climático? pues yo no por mi ámbito de conocimiento y no conozco ahora mismo ninguna cuestión pericial que se ha llevado de ese tema bueno pero si habrá habrá informes de contaminación de empresas que hayan sido demandadas o lo que sea y han tenido que pedir algún tipo de informe de algún biólogo o alguien de biología o no en España hemos tenido un montón de historias imagino que si por ejemplo lo que dice Francisca se me ocurre es una fábrica que ha hecho un vertido en un río y llaman a un biólogo para que vea pues no sé que hagan una lista de la partida o si que viene de la fábrica cosas de ese tipo eso por supuesto son nuestros compañeros de toxicología pues pueden realizar informes de ese tipo de determinación de metales pesados de ese tipo de cosas pero algo más tipo el cambio climático está causando esto me está causando esto no 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 conozco ni sinceramente no creo que es como les digo hay un factor muy importante a la hora de que una disciplina aparezca en los tribunales digamos que la comunidad científica que tiene detrás vale y por ahí la parte de de humanidades no sé si si hablar como un ejemplo no sé en la parte de literatura en historia si puede ser posible en cosas de a lo mejor de paleografía y incluso en arqueología si hay algún tipo de manda de falsificación cosas de ese tipo se imagina que también será habitual que haya pelitaje de este tipo una serie de whatsapp con amenaza pues se puede hacer un pelitaje acerca de las expresiones de la persona de cómo de los emojis que pone y tal y entonces se puede decir pues no es compatible con la forma de expresarse de esta persona o fulano habla español por ejemplo un filólogo te puede hacer un pelitaje es decir una persona completa en fin todo es como les digo una de las cosas con la que quiero que se vayan de aquí es que cualquier persona cualquier persona o cualquier disciplina puede ser fulano o sea que de momento somos investigadores y peritos cuando menos si peritos cuando menos pero lo digan a ti ¿no Dani? si bueno yo lo me he pasado un par de veces y la última fue con ese como he comentado con 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 la cuestión de lo hemos hecho a través de la empresa pero la verdad que fue así bueno y además fíjate y nos pasó con el tema de ahora que más está confinado y y así pues bueno ya sabes cómo son los juicios virtuales y todo esto que casi todos iban aplazando no tienen que ir a otras veces en fin hace un poco rollo la verdad que hace un poco no hubiera venido bien antes de la charla esta pues no sé si hay alguna pregunta más para Cristian si no lo lo despedimos y le agradecemos que haya participado alguna preguntilla yo muchas gracias a ustedes por dejarme estar aquí pues parece que no hay más cristian oye muchas gracias por participar contamos contigo para la próxima temporada vale si 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 perfectamente vamos tiene mi correo mi twitter y todo la verdad que ha estado muy interesante está muy interesante y siempre también esta charla que no bren nuevas perspectivas de tu trabajo o en fin está bastante bien muchísimas gracias y buen fin y a todos los que estéis por ahí también un abrazo vale chao y a todos los que estéis Gracias por ver el video.